He visto varios fenómenos. Hay que recordar un poco que cuando iniciamos en Panamá toda la cuarentena, las medidas restrictivas iniciales, no solo de movilidad, sino la apertura de comercios, impactaron bastante los volúmenes transaccionales. Cuando nosotros miramos, como tú decías, nosotros somos los dueños del sistema clave. Hay 2.200.000 tarjetavientes en el país. Digamos que es una tarjeta que ha estado más de 28 años acompañando a los panameños y normalmente se utiliza mucho para el pago precisamente de la planilla. Es donde más tenemos nosotros hoy en día usuarios. Entonces, ¿qué encontramos nosotros producto de la pandemia? Primero, sí se disminuyeron las transacciones, pero cuando vimos esa disminución, la disminución fuerte fue en los primeros meses. Recién empezó, digamos, que el periodo de cuarentena y los toques de queda, que fue hacia el mes de abril, fue la peor caída que tuvimos nosotros y nos devolvimos casi que cinco años en el nivel transaccional. Alcanzamos a ver transacciones al nivel de como estábamos nosotros en 2016 aproximadamente. De allí se empezó una pequeña recuperación. Sin embargo, si miramos hoy en día a septiembre y como estamos estimando que vamos a cerrar el año, nosotros en un año normal hacemos 200 millones de transacciones con tarjeta clave. Este año vamos a terminar alrededor de unos 150 millones de transacciones. O sea, vamos a tener una caída. Pero cuando tú miras el comportamiento del consumidor, ¿qué se ha visto? Los tarjetavientes van menos a los ATMs, obviamente porque tienen restricción de movilidad. Esas restricciones recientemente se han levantado. Esperamos que en estos meses volvamos un poquito a la normalidad. Pero el comportamiento fue, van menos veces, pero cada vez que van hacían un retiro un poquito mayor en el ATM. Suponemos, obviamente, porque no podían estar saliendo todos los días ni tenían la facilidad de movilidad. Pero en el caso del punto de venta, donde realmente la tarjeta es muy poderosa porque tú directamente compras sin necesidad de usar el efectivo, allí sí vimos que sí hay decrecimiento en las transacciones, pero el ticket promedio aumentó mucho más. Quiere decir que los hogares lo que hicieron fue, cuando van y hacen su mercado, y una vez compran otros elementos adicionales, entonces están gastando un poco más en cada uno de los momentos de compra. Y eso nos lleva a que si el año pasado nosotros estuvimos moviendo alrededor de 11 mil millones de dólares con el producto clave, este año estemos cerrando alrededor de unos 9 mil 500, que fue mucho más la caída en transacciones que la caída en volumen. Próximo año consideramos que va a ser un año de recuperación y vamos a estar nuevamente en crecimiento. Nosotros antes de la pandemia veníamos creciendo al 12, 13 por ciento. Con la pandemia decrecimos al 28, el próximo año estamos considerando que vamos a recuperar, digamos que esa caída y vamos a estar más o menos en los niveles del año 2019, que fue alrededor de 190 a 200 millones de transacciones. Gracias. Gracias.